Bueno amigos Ya ven que ayer Les decía yo que no llovía Y no quería llover Pues ayer 24 de junio El mero día de San Juan Ahora si llovió Pero llovió además Miren ya no pude subir con la pipa Ya no pude subir con la pipa Porque vio bien resbaloso Pues les digo amigos Gracias a Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Si no todo el tiempo viviríamos así Tiempos de aguas no poder salir De nuestra comunidad Por el camino que se llena de lodo Miren hacia adelante Quedó bien lodoso Ahí me resbalé allá de arribita Me resbalé No pudo subir el camión Está muy mojado Está muy lodoso Pero ya ven amigos Y decía yo que no quería llover Y osito tan grande Soltó el agua Ahora voy a esperarme A que oree un poco Para suministrar el agua allá arriba Yo le pido a los maestros albañiles Que no se desesperen Porque no es que yo no quiera Sino el lodo Se quedó muy lodoso Y no se puede subir Bueno amigos Después subir otro pequeño video Estamos ahí al tanto de esta chamba Ahorita estamos Llenando un rotoplaz acá arriba Ahí está un sobrino Agarrando la manguera Llenando el rotoplaz Y la gente allá trabajando Todos están cambiando Amigos Y echándole ganas Ahí está mi mujer con la bomba Esperando a ver a que horas Se llena para apagar la bomba Ya después agarramos el otro carril Ahí está amigos Miren Ya se ve la gente trabajando Son seis cuadrillas Que están trabajando Aquí amigos Ahí ya están trabajando Los volteos Tirando material Ahí está la retro Abriendo un poco más el camino Todos estamos cambiando un rato Y echándole ganas al caldo Hasta ahí vienen los albañiles Trabajando Ya poniendo sus montenes Para Para colar Las piedras amigos Ahí está Para que se vayan dando Una idea Del trabajo Que se está realizando Un saludo a todos amigos Adiós Adiós